Emisión de estados de cuenta, costos de afiliación a tarjetas de crédito y renovación de las mismas. Son los rubros que desde el pasado 8 de mayo, por resolución de la Junta Bancaria, no tienen costo para el cliente de las diferentes bancos del país. El uno se refiere al tema del costo que se cobraba por la entrega de los estados de cuenta, en las distintas cuentas de ahorro, corrientes que se entregaban los depositantes. Lo cual, pues obviamente, al entrar en vigencia, pues los bancos no tendrían que ya cobrar este tipo de servicios. El otro servicio que tendría un costo cero es el tema de lo relacionado con tarjetas de crédito, concretamente lo que es afiliación, renovación de la tarjeta de crédito. La normativa se une a más de 30 servicios bancarios que anteriormente también quedaron en costo cero. Esto representa contratiempos para los bancos que tendrán que adaptarse a la nueva disposición. Estos costos evidentemente que van a repercutir en el tema de las tarjetas de crédito, porque de alguna manera también estos costos que se relacionaban con el tema de la emisión, de la renovación de la tarjeta de crédito como tal, también estaban directamente relacionados y de alguna manera financiaban a costos, perdón, beneficios adicionales que presentaban las tarjetas de crédito. Algunas entidades bancarias ya han incluido algunas alternativas, como el envío de los estados de cuenta por medios electrónicos. Lo cual pues evidentemente va a permitir que el cliente esté enterado de los distintos detalles de sus cuentas y por otro lado pues obviamente ya no genera el costo que efectivamente sí existía para la entidad financiera pues el realizar una entrega de un estado de cuenta en casa. Con ello se pretende favorecer a los clientes del sistema financiero nacional. La disposición está vigente desde el 8 de mayo y deberá ser acatada por todas las entidades bancarias del país. Con Jorge Cuadrote en Cámara para Mundo Visión, Nilo Valareso.